¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos una vez más al reto Newgrounds, les habla Tulio Ramírez y el día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de la guía de Wasted Jolt Part 1 Lamento la duración del video, tuve que cortarlo por la mitad porque duré una hora grabando yo ni siquiera me di cuenta, así que... Ah, olvidémonos de las presentaciones, voy a tratar de hacer esto más rápido Ups, creo que estoy ya dándole a iniciar nuevo juego cuando en realidad debo cargarlo Exactamente, aquí está Cargando nuestro nuevo capítulo Muy bien, el día de hoy antes de empezar a hacer las misiones vamos a explorar un poco la escuela en todos sus pisos para seguir hablando con más personajes porque tenemos que asegurarnos de hablar con todos para poder obtener otro logro nuevo así que vamos a empezar a revisar todas aquellas zonas, todos aquellos territorios de la escuela que no hemos revisado todavía vamos a subir un poquito de volumen Excelente Muy bien, vamos a empezar a verificar los salones, creo que ya matemáticas y geografía fueron revisados en geografía tengo una tarea pendiente, entremos a la clase de inglés Ah, sí, aquí ya había entrado así que nos largamos de aquí Siguiente salón en entrar, el salón de historia que está justo al lado de la biblioteca no es tan difícil perderse una vez que te acostumbras al mapa el pequeño problema sigue siendo el lag no sé cómo resolver este puto lag estoy grabando en Linux, así que si alguien tiene idea estoy usando Linux Mint 11 si alguien tiene idea de cómo resolver el lag grabando aquí por favor, estaré muy atento a lo que me vayan a decir primero, este señor Oh, hola Tulio, ¿cómo has llegado aquí? recuerdo la primera vez que comencé en la escuela parece que tomó una vida atrás cuando yo era joven, era menos parlanchi era menos hablador de lo que soy ahora o hablaba menos ni siquiera me gustaban otras personas yo era feliz con mi propia compañía en pocas palabras, era un rechazado de la sociedad la escuela no tenía ningún interés para mí a pesar de que... porque pensé que era increíblemente aburrido pero pronto aprendí del error de mis pasados oh sí pronto hice amigos y rápidamente me volví popular pero ese no es el fin de mi historia bueno, vamos a seguir hablando con él porque aquí empezamos otra misión hola Tulio, ¿de qué estaba hablando? ah sí, mi tiempo en la escuela bueno, este... yo pasaba mi tiempo entre las clases y saqué muy buenas notas y podría enlistarte todas las cosas que... todo eso para ti si tú lo deseas lo puedo recordar todo cada examen que hice en cada año oh, ya veo que estás temblando tu cabeza pensé que eso era un no mierda, lo hicimos hablar bueno, de todas formas mientras más aprendí, más quería saber y mi vocabulario creció así que me hice talentoso para una conversación fascinante y hubo un momento en que yo organizaba un equipo de debate y siempre ganaba por default porque para el momento que terminaba la competición todos se quedaban dormidos en pocas palabras este hombre se dedicó a hablar paja y paja y paja y ese no es el fin de mi historia ay, todo lo que hay que hacer por una medalla hola otra vez ¿dónde estaba? ah, sí ahora mis antiguos amigos están comenzando a sentirse celosos sobre mi talento en la verbosidad y me he encontrado a mí mismo aislado totalmente pero ya no importa para entonces ya sabía lo que quería quería convertirme en profesor así que para así poder pasar mi gran conocimiento el hombre tiene mucha modestia, ¿no? entré en la universidad y y obtuve mi primer sujeto elegido entonces me convertí en un profesor en entrenamiento este, o sea, un curso de entrenamiento de profesores lo hice muy bien a pesar de que la gente tendía a esquivarme a esquivarme al hablar pero había una persona pero siempre hay una persona quien quiera hablar conmigo una persona quien conocí desde que era un niño pero ese no es el fin de mi historia y vamos a seguir escuchando este interminable cuento ella ya era feliz de escuchar mis historias como ves aun cuando todo el mundo se quedaba dormido y hacía excusas o me esquivaban o simplemente huían despavoridos ella siempre se quedaba sentada y escuchaba ella escuchaba cada palabra y aunque difícilmente respondía pero cuando ella hablaba tú puedes apostar que yo escuchaba ella era una ella era una maravillosa o sea, parece que decía frases muy bien construidas y fue muy dotada en lo vernacular y ella tenía también o sea, un gran talento básicamente era talentosa para hablar nosotros pasamos juntos el entrenamiento e hicimos una vida juntos y fuimos muy felices pero oh por dios no es el fin de la historia ¿por qué? ¡cállate! pero hay que seguir es una cosa graciosa sin embargo las personas dotadas en hablar pasan mucho tiempo con otros hasta que cuando pasan mucho tiempo con otros eventualmente empiezan a repetir este todo lo que ya dijeron antes este y para este momento finalmente y para ese momento te quedas sin cosas que decir y así es como terminamos nosotros la única persona con quien pasaba mi vida quien siempre fue feliz escuchándome ya no quería escucharme nunca más claro porque empezaste a repetir la misma historia una y otra y otra y otra y otra vez ajá parece que me salté de texto leamos nosotros nos separamos y ya me encontré solo sin nadie con quien hablar mi trabajo como maestro continuó y aún lo sigo amando pero cuando llego a casa y me encuentro solo me encuentro solo y nada más conmigo mismo para escucharme y ese es el fin de mi historia ¡bravo! ¡por fin! ¡se acabó! y ahora volvamos a hablar con él bueno las cosas pasan sí, sí eso supongo gracias por escuchar mi historia no tengo nada para darte espera aquí tengo esto se lo confisqué a otro alumno y obtuvimos otra tarjeta ¡sa-sa! bien ya terminamos con este sujeto por fin y creo que con eso hemos explorado el salón de historia aquí ya no hay nada más creo que en cada salón hay una tarjeta Piggymon simplemente hay que saberla buscar creo que ya con el salón de historia hemos acabado seguimos la exploración de nuestra querida escuela la escuela Sanfrost para personas desadaptadas lacras sociales y nosotros como buenos estudiantes ¡ojojo! muy bien esta es la escuela de estudios de estudios extranjeros o sea el salón de estudios extranjeros y aquí tenemos a Xenia este soy soy una persona muy feliz es por eso que yo no leo las noticias si solo ignoro todo lo malo que pasa en el mundo tendrás una vida si solo ignoras lo que pasa en el mundo tendrás una vida feliz como la mía ¿y qué estás mirando? ¡oh! mira aquí tenemos otra tarjeta Piggymon se trata de Pupsi cuidado donde pisas tiene disentería hacemos click en el pequeño hamster ajá ¿qué irá a pasar? creo que hay que hacer algo con él creo que hay un logro si interactuamos con este hamster fíjate ay que lindo como bebe su agua tan bonito muy bien bebe agua bebe agua y ahora ¿qué hará? tan bello creo que hay que verlo interactuar por un rato para así obtener otro logro ¡ja! hace acrobacias tan lindo y ahora miren para la ruedita ay yo quiero uno igualito y va a hacer su ejercicio porque si se entretienen los hamsters digo yo no sé yo nunca tuve uno yo nunca he tenido hamsters solo solo he tenido un perro ¡ja! se marió se murió no sigue vivo bien creo que ya terminamos ok creo que no hicimos nada estoy seguro que si que si interactuamos con este hamster estoy seguro que si interactuamos con el hamster sacamos un logro pero hay que verle hacer todas las gracias no creo por favor esto me va a quitar tiempo bueno el solo hecho de tocarlo hace que reaccione ajá y logramos otro logro al ver a este hamster pero es un logro interno en fin eso fue un logro interno que raro estoy seguro que se desbloqueaba un logro por tratar con el hamster y aquí tenemos a otra maestra ajá estoy cansado estoy cansado de que los hombres me vean como si fuera un objeto tal vez tú si las mujeres hicieran lo mismo pero vamos yo estoy seguro que se desbloqueaba un logro ajá si ya ya tú me dijiste esto en fin lo voy a volver a intentar pero estoy plenamente seguro que se obtenía un logro al interactuar con este hamster ajá a menos claro que haya ocurrido un error y no se me esté desbloqueando en fin lo dejaremos pendiente por el momento por ahora nos vamos porque si no el video se va a hacer eterno y no quiero que vuelva a pasar lo anterior vámonos a otro salón vámonos al no el estudio privado creo que ya yo entré aquí a ver veamos si ya yo entré aquí si ya yo entré aquí muy bien ahora nos vamos a dirigir hacia vamos a visitar por primera vez el salón de asambleas por nuestra propia cuenta y aquí tenemos otra misión esta escuela es tan aburrida como el trasero de mi madre dijo Chris bueno al menos fue imaginativo este chico veamos exploremos porque ahí tenemos otra misión y tenemos que hablar con ese par de pendejos para poderla activar y poder hacer avanzar esta historia sin embargo todavía no la quiero activar ¿por qué? porque hay que hablar con todos los personajes que están repartidos a lo largo de los niveles y siempre cambian su ubicación al al momento de avanzar el tiempo así que vamos a subir al siguiente piso y veamos qué más encontramos por ahí hay el lag mi gran y querido amigo el lag sigue acompañándonos en esta aventura extensísima en esta gigantesca caja de arena bien ya estamos en el piso superior y aquí tenemos otro personaje para hablar Mónica ese conserje no sabe hacer su trabajo mira esta mira esta gomita que me encontré en el piso es absolutamente sucio hey la tomo no te la vas a comer ¿verdad? nada solo colecciono cosas eres raro y recibimos la gomita la puedo apuesto que puedo encontrar algo más alguien más quien se la quiera comer ok creo que podemos ah ya sea quien se la podemos dar solo hay un personaje que puede comer cualquier cosa cualquier cochinada y esta es el área del esta es la oficina del conserje creo que aquí no hay nada para nosotros así que nos largamos aquí está la oficina del director pero no podemos entrar cuando es de día si está sellado veamos que más encontramos por aquí creo que en esa cartelera no hay nada y aquí tenemos al conserje veamos que dice lo siento chico tengo trabajo que hacer muy bien entremos al baño y creo que este es el baño de las chicas veamos que me quieres decir tú y tenemos ajá hola 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 tulio hey estás bien te ves un poquito estresada bueno hay algo bueno crees que soy realmente agradable oh si bueno lo siento este pero no estoy muy interesado en ti oh dios no tu adorable ya me voy gracias por la honestidad pendeja espera disculpa si te insulté puedes ayudarme escribí un poema para el hombre que quiero pero soy muy muy este cuál es la palabra tímida para llevársela podrías entregársela a él por mí quién es Guy el chico americano bien pásala aquí y tenemos la carta de amor y aquí justamente tenemos la carta Piggymon se trata de Shithead o cabeza de popó ahora vamos a revisar en nuestro inventario los objetos fíjense aquí tenemos las contraseñas la fotografía en fin ahora fíjense fijémonos en la carta de amor la forma que te quiero hace que mi corazón este se sienta como un suave y cálido pupú ouch me gustaría sacarte tus jugos de sobre mis autoinfligidas heridas este te voy a lastimar hasta que comiences a hola mi perro me está saludando ok básicamente o o lo acepta o lo asesina no voy a seguir traduciendo eso por dios muy bien continuamos la aventura ya tenemos una misión aparte ¿vieron lo importante de explorar? de explorar por supuesto después de explorar el haré pausa y terminaremos esta grabación para espera ¿qué hay aquí? esto esto parece que se puede mover muy bien muy bien movamoslo y obtuvimos otra carta Piggymon genial se trata de honeysuckle muy bien vamos a hacer una pequeña pausa porque tengo algo importante que atender nos vemos en un instante adiós y bien continuamos investigando esta escuela y aquí llegamos a la enfermería aquí podemos hablar con hola enfermera la señora Cummings buenos días Tulio bienvenido a la escuela espero que te guste gracias por la bienvenida aunque creo que no le caí bien a mucha gente y tenemos aquí otra tarjeta Piggymon se trata de miércoles nació en martes oh la ironía bien ya nos podemos largar de aquí ya no necesitamos estar en esta zona y sigamos buscando a Guy y aquí tenemos más salones aquí tenemos el salón de arte bien creo que aquí no hay nada más que ver en las carteleras no veo más tarjetas Piggymon y aquí tenemos a otra maestra hay que buscar a todos los personajes señora Lovens amo a todos los niños de esta escuela este estos pequeños pequeños estos pequeñuelos me me hace pensar en ellos como seres especiales si son muy especiales no tan especiales en el sentido que tú quieres y aquí tenemos otra tarjeta Piggymon a ver quién es se trata de Inky parece como un trabajador de la BP y ya vieron las lindas obras de arte de estos pequeñuelos lo bueno de este salón es que tiene doble salida así que no hace falta irnos hacia el otro extremo muy bien aquí tenemos otro salón que vamos a visitar que nos es el salón de computación y aquí a quién tenemos Sonic nunca será lo suficientemente bueno debido a que Sega nunca se alejó del 3D no se trata de la velocidad todo se trata del diseño del nivel es un geek gracias por esos datos que no quería saber y estamos en la zona de computadoras un buen sitio para poder salvar el juego si lo necesitamos que posiblemente lo necesite pronto ahora tenemos al señor Fryer cuando ustedes crezcan recordarán este tomarse sus días de descanso no permitan que no permitan que los discriminen solo porque ustedes no se enfermen o sea que básicamente nos pide que hagamos trampa que genial adoro esta escuela porque yo no estudié aquí debe ser porque yo no fui este problemático Zachary cualquier cosa que haga Michael Bay es un montón de mierda viste Transformers si la vi estoy completamente de acuerdo contigo Transformers fue una película de mierda es como si alguien tomara tu juguete favorito y lo metiera en un tobo y se cagara en él por dos horas si totalmente de acuerdo Transformers ha sido la peor película que he visto en toda mi vida es más ya ni siquiera me acuerdo de que trata Michael cuando te tienes que ir te tienes que ir yo necesito ir a orinar pero como ven no se mueve y aquí parece que no encontré nada no hubo tarjetas ni nada por el estilo pero si hubo bastante gente con quien hablar y seguimos caminando en esta escuela nuevos personajes Janet odio odio el maíz parece son solo granitos sin sabor y tu Brian todo lo que necesito en la vida es solo lo suficiente para recogerlo o algo así dijo muy bien creo que este es el salón de música y aquí tenemos a otro maestro no puedes no puedes aburrirte cuando tocas hay dos cosas este en la vida que no quieres ser aburrido o jengibre bueno no se debe ser un juego de palabras extraño y creo que aquí no hay nada más nada más que hacer seguimos nuestra búsqueda veamos aquí ajá sabía sabía que aquí había algo se trata de buggy se encontraba en ese pequeño agujerito de ratón lo vi gracias a mis super habilidades de cazapixel bien ahora vamos al salón de química que se encuentra aquí y creo que ya con esto habremos visitado la totalidad de la escuela siguiendo buscando más tarjetas pigimon hay que atraparlos a todos oh yeah bien aquí parece en este extremo no hay nada veamos que hay más allá en el laboratorio de química muy bien que hay aquí detrás de esta puerta se encuentran todos los químicos almacenados es bueno saberlo aunque no sé para qué bueno aquí parece que no hay nada más así que nos largamos salgamos de este sitio no necesitamos visitar y llegamos a la zona donde hicimos la primera misión tú quién eres Mónica no puedo dejar que las cosas estén sucias así que borré todas las palabras en mis libros en mis cuadernos este y eso lo hace un poco difícil de revisar Dios qué nivel de pendejez tan grande hacia arriba está la biblioteca aquí estaba el salón de biología y tenemos a otro personaje con quien hablar hola niño necesito tu asistencia los niños hicieron un desastre en la lección de ayer con las ranas disecadas puedes limpiar todas las ranas que quedan por mí si vamos a hacerlo no tengo nada que hacer muy bien presta atención aquí tenemos otro minijuego todo lo que tienes que hacer es recoger una rana ajá y colocarlas en el cesto ahora apúrate este olor está quemándome los ojos muy bien la recogemos siguiente ah ya tiene una rana o sea que hay que recogerlas una por una muy bien tirémosla iniciada la misión vamos con la siguiente ay si tan solo el lag no me molestará tanto en fin les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios y sugerencias en el canal o en el video que están viendo en este instante por favor denme su opinión suscríbanse a twitter suscríbanse a facebook visiten el blog del otro castillo y si sabes hacer logotipos ajá si sabes hacer logotipos por favor diseñame uno para el reto newgrounds te estaré eternamente agradecido y te haré promoción bien vamos a seguir recogiendo ranitas y limpiar este desorden desorden que por cierto nosotros hicimos cuando buscamos esa llave aunque yo no moví la rana quien las habrá movido no tengo la menor idea bueno sigamos recogiendo estos cadáveres de los battletoths ajá tiramos de acá ya quedan solo estas pocas recojamos sigamos sigamos aquí listo ay por momentos sentí que esto se estaba empezando a acelerar como se debía aunque esperen un momento veamos si puedo quitar el mapa aquí bien y veamos como es la movilidad eso es el mapa me estaba provocando lag que jugador el mapa me estaba provocando lag listo ya recogimos todo lo que había que recoger aquí tirado esto hablemos con el maestro wow eso fue rápido gracias eh y creo que aún seguirá pestando aquí a ranas muertas no importa me gusta ahora hey toma esto y otra tarjetica Piggymon se trata de Tidy Bowl muy bien nos largamos de aquí ya terminamos en esta zona visitemos el siguiente salón ahora si la cosa está más fluida genial entremos aquí este salón creo que es el de física si creo que este es el laboratorio de física y parece que aquí no hay nada creo que ya nosotros habíamos entrado aquí y habíamos recogido lo que había que recoger pero por si acaso tomemos otro clip gracias los clips sigo insistiendo nos van a ser muy útiles entremos al salón de al lado muy bien este es el área de almacenes que ya no necesitamos entrar aquí y este sitio que es está cerrado momento que pasa si una alarma de incendio bueno como no soy idiota no la voy a tocar bueno al menos tiene sentido común este niño y creo que con esto ya hemos investigado todo sobre esta escuela o por lo menos hemos abierto la mayoría de las puertas y visitado la mayoría de los lugares ahora hay que buscar a este el el pequeñazo americano así que ¿dónde estará? muy bien podemos simplemente pausar revisar el mapa veamos ¿dónde está el chico? ok creo que en el mapa no va a salir así que tendremos que buscarlo resumimos y bajemos un piso veamos yo creo que ah sí este es el salón en realidad teníamos que subir más para arriba momento hacia abajo está la enfermería y ahí está el salón de profesores que no podemos entrar tenemos que caminar hacia acá y buscar al chico americano para terminar esta misión a lo mejor obtenemos algún objeto nuevo sí tal vez me gusta muy bien bajamos las escaleras y este vamos a ver si ese americanófilo está por aquí muy bien estará en el área de los lockers vamos a revisar a lo mejor aparecen personajes nuevos sí aquí hay un personaje nuevo digamos que me dice la gente dice que soy una chica mala pero no simplemente soy de un tipo diferente de diversión ok no hace falta entrar por el momento no voy a ver ninguna clase en este video sencillamente voy a buscar ese chico que debe estar en alguna parte entremos a la cafetería ah no vamos a hablar vamos a hablar con Eugene tengo mucha hambre asesinaría por una hamburguesa gourmet ahora tal vez tú puedas ayudarme lo siento no no tengo ninguna hamburguesa en este momento adiós espera ok que quieres gordo de mierda mira todo lo que necesito son algunos ingredientes en la cocina de la cafetería te daré algo a cambio bien que quieres es muy simple carne de hamburguesa este pan tomates y lechuga entonces yo puedo cocinarla en la en el horno que tengo en mi locker cristo pareces un pareces un este un drogadicto un adicto a la comida chatarra hey yo no como esa mierda yo soy un conocedor yo como solo lo mejor ahora tráeme mis ingredientes muy bien empezamos otra secundaria misión para llegar a la cocina sencillamente entramos a la cafetería y antes revisemos aquí que hay creo que nada ajá pero aquí en esta maceta hay algo otra medalla desbloqueada por obtener más tarjetas pigimor haggis ahora entremos aquí y aquí es donde vamos a recoger los ingredientes que ese gordo de mierda necesita primero el pan que está aquí muy bien así las recojo ahora la lechuga muy bien ahora la carne de hamburguesa que es esta vamos activa te ok pero no importa ajá ya vi la carne aquí están los tomates tomémosla y ahora la carne de hamburguesa muy bien ya tenemos todos los ingredientes ahora será mejor devolverle todo pero antes aquí hay otro objeto crompet gracias por esta tarjeta pigimon hemos avanzado y vamos a apagar la luz lo hago por pura diversión en realidad ya no necesito hacer el logro de apagar luces bajamos 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 muy bien ahora hablemos con Eugene y entregamos sus ingredientes oh lo hiciste encontraste los ingredientes ahora puedo crear la más yo ahora hamburguesa gourmet por siempre donde está mi recompensa oh esto es lo más delicioso que he probado oh si si tan solo tuviera mayonesa creo que espero de haber dejado mayonesa en mi locker Eugene me dijiste que me darías algo ah lo hice adiós y el muy muérgano se fue pero no importa se le cayó algo y esa es más que recompensa suficiente tenemos a brown ahora recuerda recuerda la gomita que recogí creo que ya sé para qué sirve pero aquí tenemos al que buscábamos hey guy tengo una carta para ti de niki una carta genial dámela vamos a ver qué dice qué dice este chico qué en la encarnación esta es la cosa más sucia que he leído qué significa felching bueno supuestamente es un poema de amor qué debería decirle a niki ella está esperando tu respuesta dile que estoy aterrorizado hasta para siempre toma esto de vuelta no quiero volver volverla a ver jamás bueno ya completamos parte de la misión tenemos que volver al baño pero antes volvamos con el hamster porque ya recuerdo cómo demonios era que sacábamos el logro que nos ofrecía muy bien aquí estamos interactuamos que era lo que tenía que hacer ok se supone que se supone que yo le tenía que dar el caramelo no porque el eugino se lo comió entonces que podemos hacer muy bien creo que tenemos que yo recuerdo que había que hacer algo con este hamster de mierda pero no era verle todas las gracias o si o simplemente quedarnos viendo al hamster ay tal vez sea tener que ver al hamster haciendo estas estupideces ¿por qué? ¿por qué tenemos que ver a este puto hamster? ¡Quiero mi logro! no 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 voy a cortar el video hasta que salga ese logro o debería muy bien está bebiendo su agua otra vez ya entonces quiero mi logro ya le voy a hacer todas las gracias ahora se montaba ahí ajá no daba vuelta y mi logro parece que voy a tener que recurrir a una guía para saber cómo desbloquear este logro no puede ser no puedo creerlo vamos a esperar a que termine de rodar quizá simplemente era quedarme aquí un rato pero no estoy seguro cuánto tiempo fíjense no se cayó ajá y entonces tanto tiempo que tengo sin jugar que ya ni me acuerdo cómo sacar este logro por favor ya me largo hablemos con ello ajá mejor revisemos que vamos a vamos a revisar en nuestro inventario que dice aquí dado por Mónica por alguna razón no me sirve de nada en fin creo que lo mejor es salvar el juego porque ya investigamos todo lo que tiene que ver con la escuela así que busquemos una computadora salvemos el juego tal donde lo dejamos y continuaremos en la parte 4 con las misiones principales que nos tocaba revisar y quizá un par de clases también entremos hagamos login muy bien mejor salvamos hacemos clic y listo juego salvado y ya nos podemos salir bueno señoras y señores vamos a pausar aquí un momento la grabación nos veremos en la parte 4 de la guía de Wasted Jode Part 1 para tratar de averiguar cómo carajos desbloquear el logro del puto hamster pero no importa nos llevamos una medalla gracias a estar recogiendo tarjetas Piggymon por todos lados así que vamos a sumar los puntos que ya ganamos a nuestra cuenta de 500 mil nos vemos en la siguiente edición y espero que le estén pasando genial adiós